El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció en un video que fue grabado desde el hospital militar en el que está ingresado y señaló que gracias a los oportunos cuidados se encuentra bien de salud. El mandatario, quien dio positivo para coronavirus, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, advirtiendo que no se sentía muy bien y que tiene un equipo dispuesto trabajando para su recuperación. Los médicos a cargo del presidente en la mañana del sábado dieron una rueda de prensa en la que afirmaron que el mandatario se encuentra bien de salud. Sin embargo, existen dudas debido a que el jefe de gabinete afirmó el pasado viernes que hubo una gran preocupación sobre su estado y que las siguientes 48 horas serían críticas para conocer el impacto de la COVID-19 en su salud. El mandatario fue trasladado al hospital militar Walter Reed a las afueras de Washington, donde se le están suministrando los cuidados necesarios para mantenerlo estable y aislado. Según fuentes consultadas por el New York Times, antes de ser trasladado al hospital, Trump tuvo que recibir oxígeno porque sus niveles en sangre se habían caído y tenía dificultades para respirar.